¿Estás cansado de no tener diamantes y caiga muchos eventos en Free Fire con unos buenos premios? Pues es muy sencillo, te recomiendo que entres a los links que te voy a dejar en la descripción Ahí vas a tener la oportunidad de ganar muchísimos diamantes totalmente gratis y otros diferentes premios Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo pues los premios oficiales que van a estar dando en la gran final de la Free Fire League También cuando llegue una nueva tienda misteriosa y entre otras novedades que son posibles llegar para esta nueva semana O ya sea para próximas semanas También le mando saludos a estas personas que comentaron hasta saludame DP en un video anterior Si quieres un saludo tan solamente comenta esto Muy sencillo gente, muy sencillo Bueno iniciamos este épico video de novedades Ya se confirmaron todos los premios Pues son los premios que estamos viendo en pantalla Lamentablemente pues hay esta gran cantidad de espectadores Un millón quinientos mil espectadores simultáneos ¿Te imaginas? Para ganar estos premios como que no conviene La única meta que conviene yo siento que va a ser la del millón Porque vas a conseguir una party, luego vamos a conseguir los emotes y luego los tickets Pero llegar a más como que... No, Crass, un millón quinientos mil espectadores... No ha podido llegar esa cantidad de espectadores simultáneos Vamos a ver más adelante a ver si sacan otro premio Ojalá que sí porque la verdad toda la comunidad está muy decepcionada con esos premios sinceramente Pero bueno gente, al momento que estoy grabando este video No ha salido el juego de luz verde y pues bueno el juego del calamar ¿verdad? No ha llegado... Bueno, aquí vamos a decir en este video cómo se va a estar jugando Como estamos viendo en pantalla, de esta manera es cómo se va a jugar pues este de luz verde, luz roja, algo así se llama Muy sencillo el juego, la verdad que se ve algo interesante, me agrada Y bueno, les digo, ese conejo, la coneja, creo que es una coneja, pues que está allá Es la que te va a cantar, la que te va a decir una cancioncita Aún no se ha filtrado en español, pero bueno, les digo, si camina así la mascota O bueno, no sé qué es eso, esa persona, no sé, crack El muñeco, bueno, te va a estar matando, ¿verdad? Bueno, la coneja, ¿verdad? Te va a estar matando si es que se voltea La verdad que es muy sencillo ese modo de juego Y la verdad que se ve algo entretenido Bueno, vamos a ver cómo funciona en realidad y que sea interesante O es lo que más importa, ¿verdad? Pero bueno gente, pasamos para otras novedades Posiblemente, pues para esta nueva semana saquen un evento de recarga Algo especial, ¿por qué especial? te estarás preguntando Pues como estamos viendo en pantalla Vas a tener la oportunidad de conseguir el doble de diamantes Y ojalá que sí, porque ya no tenemos doble de diamantes Lamentablemente por eso de la toxicidad Pero bueno, posiblemente, posiblemente salga de esta manera para esta nueva semana Por 100 diamantes te van a dar más 100 diamantes, doble de diamantes Otro evento de recarga que también es posible llegar para esta nueva semana Es el que estamos viendo en pantalla Donde vamos a poder conseguir 15 cajas de pues la MP40 Cobra También este auto que es el skin del cráneo tóxico La verdad que el auto se ve bueno, no tiene animación ni nada Pero se ve algo agradable sinceramente, me gusta Bueno, pasa, vamos a ponerlo con sillas Y si es que llegará para nuestra región Bueno, con unos 500 diamantes Pero bueno gente, claramente tienes que elegir uno Por unos 500 diamantes, está bueno el evento Bueno, 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 bueno Pasamos para otras novedades Últimamente ya en varias regiones Está regresando la MP40 Cobra Esta MP40 Cobra, me la se ve épico El diseño me encanta Bueno, la posible fecha más segura que regrese la MP40 Cobra Es para el mes de diciembre Ya sea a finales o iniciando el mes de enero Entre eso, pues ese mes Posiblemente ya esté llegando Lo más seguro es que sí La verdad que es una MP40 muy buena Pues la arma evolutiva está excelente sinceramente Pero bueno gente, pasamos para otras novedades También, también en esta región Está algo muy interesante En esta región están regalando salas Por el evento de Venom No muchas salas Están regalando salas infinitas Por dos horas como estamos viendo en pantalla La verdad que fuera un buen regalo para la comunidad Ojalá que próximamente lo pongan en un evento Para que la podamos conseguir en nuestra región Aquí en esa región solamente tienes que loguear Tres veces Y te dan esas salas Y vas a poderla usar por dos horas Infinito, la verdad que está épico Posiblemente llegue también un evento Pues como lo que estamos viendo en pantalla Donde vamos a poder conseguir estos skins Estos skins totalmente gratis Este es un evento pues algo interesante Porque les digo Vamos a poder conseguir skins También vamos a poder conseguir Pues estos diferentes premios Si es que llegará de la misma manera Para nuestra región También otra cosa interesante El Dino Pues este Dino lo van a estar regalando Claramente pues por días No es permanente Esos tokens vamos a poderlos conseguir También esto por jugar Pues variados minutos Vamos a poderlos conseguir Totalmente gratis Les digo Posible evento que llegue próximamente Para nuestra región La verdad que está muy bueno Y estuviera muy interesante Conseguir estos diferentes objetos Además gente También mucha gente Se pregunta ¿Va a llegar la Pase Elite en descuento? Lo más lógico Lo más claro Es que sí Para este mes de octubre Toca Pase Elite en descuento Si no sabes Para cuándo es la gran final De la Free Fire League Porque dicen Que ahí van a estar regalando El Pase Elite Si es que llega A dos millones de espectadores simultáneos Es el 24 de este mes Les digo Vamos a ver Si es que lo regalan Pero bueno Va a salir en descuento Lo más seguro Es que salga en descuento ¿En qué evento? Bueno va a salir En este evento Que estamos viendo en pantalla En el evento Ruleta de la Suerte Donde vamos a poderlo conseguir Ya sea con 9 diamantes También la Tienda Misteriosa Si no sale para esta nueva semana Va a llegar pues Para la próxima semana Y lo más seguro Es que sí Porque también Para este mes de octubre Toca Tienda Misteriosa Y toca Pase Elite Posible skin Que llegue con temática De Tienda Misteriosa Pues es este Que estamos viendo en pantalla En la región de Brasil Va a estar llegando También con temática De Tienda Misteriosa Y la verdad Que estuviera muy bueno Que llegara Porque es un skin La verdad Que pues excelente Vamos a poderlo conseguir Con un diferente por ciento De descuento ¿Verdad? Claramente Pues hay diferentes objetos Como estamos viendo En pantalla Objetos Veteanos Objetos nuevos La verdad Que están muy buenas Las tiendas misteriosas Porque llegan Variados objetos Y podemos comprarlos Con un descuempazo Como estamos viendo en pantalla La verdad Que está excelente Y ojalá Que sí llegue ese skin El skin llamado Donato Así le llamaban ese skin Por el pelo pintayo Creo ¿Verdad? Pero bueno gente Esta es posible La posible tienda Misteriosa Que llegue próximamente Para nuestra región Pero bueno gente Espero que te haya gustado Y encantado el video Esperemos Si es que se filtraran O si es que sacaran Más premios De la gran final De la Free Fire League Esperemos Pero bueno Si no Pues esos son los premios Los premios que vimos Anteriormente Pues esos son los premios Pues de las metas Que tenemos que llegar En el directo De la gran final Para conseguir Esos diferentes premios Vamos a conseguir Emotes Tickets Ese personaje Que la verdad Va a ser No sé Mucha gente No le va a interesar Sinceramente Bueno creo que Lo único que van a llegar Es al millón Porque al millón Pues son buenos premios Pero llegar a Un millón 500 mil Ese premio Pues no me gusta Para nada Pues a mucha gente Le gustará Pero a mí no me gusta Siento yo Que no va a llegar A esa cantidad Además van a dar Una sala Que sinceramente Nah Pero bueno Gente Garena Nos decepcionó Otra vez Muy decepcionados Nunca nos va a ser Caso Garena Lamentablemente Pero bueno gente Nos vemos Nos vemos Para un siguiente Vídeo Bye Bye Gana Gana �